Música Bueno, estamos con una nueva edición, la segunda edición de Feria Juventud que es una feria que va a contar con más de 50 emprendedores jóvenes sub 30 sumados a emprendedores también inclusivos del área de discapacidad que va a estar desarrollándose en el Parque de los Jóvenes de las 15 horas donde también se va a estar desarrollando la competencia Amsterdam Free que es la competencia más importante de la región de Freestyle Rap que van a venir competidores de todas partes del país uno de ellos, por ejemplo, el último subcampeón de Red Bull Half va a estar presente para quienes quieran acompañar pero bueno, es una tarde muy linda para desarrollarse este domingo a partir de las 15 en el Parque de los Jóvenes con de todo pueden ir a visitar todos los emprendedores y también a disfrutar del espectáculo en vivo desde ese sector va a estar acomodándose, más o menos desde el costado izquierdo del anfiteatro cuando lo miramos, sería el costado derecho si lo miramos de frente al anfiteatro y si venimos desde Montecasero del costado izquierdo ahí va a estar toda la parte de feriante y sobre el final el escenario desarrollándose Amsterdam Free que bueno, creemos que va a ser una hermosa tarde porque también el clima nos va a estar acompañando vayan con la reposera, con el mate, se sientan por ahí se pueden feriar, ver la cantidad de emprendimientos jóvenes que hay que están buenísimos para que sepan de qué se trata un montón de propuestas ahí muy variadas que van desde las propuestas, por ejemplo, desde ropa hasta propuestas gastronómicas de hecho esta mañana, hoy martes estuvimos haciendo una capacitación conjuntamente con Bromatología para todos esos proyectos emprendedores que nos van a estar acompañando el domingo que eran de carácter gastronómico así que hay de todo, desde cuestiones, por ejemplo perfumería, todas esas cuestiones sustentables que están hoy en día sobre cosmética hasta medias, hasta ropa interior hasta remeras, hasta mates estoy pensando en los que hubo la última vez hasta comida también que en este caso como mencionaba así que va a ser una gran tarde desde las 15 de la tarde, Parque de los Jóvenes los invitamos a todos y a todas para que puedan estar ¡Gracias! ¡Gracias!